Bueno, yo estoy aquí de nuevo en otro café de sirvientas y ahorita precisamente mi sirvienta me está haciendo un gatito con la salsa de tomate. Estoy en el... ¿dónde está el título? No está el título aquí. Estoy en el May Dreaming y es mi segunda visita a un May Café. Ciertamente este tipo de lugares tienen protocolo que, bueno, más o menos después tendré que explicarles más o menos cómo funciona. Así es que algún rato tienen la oportunidad de venir a uno de estos restaurantes. Y un consejo que les daría es que vengan más o menos como que de tarde o de noche. Bueno, ya está, creo. Sí, ya ven aquí está mi Yamuraisu. Comida que no es una comida típica de Japón, pero es una comida que se inventó en Japón. Es como el Cholofang, que no es una comida ecuatoriana típica, sino que se inventó en, bueno, Perú originalmente y se trajo a Ecuador. Entonces aquí estamos en este May Café. Ahorita que va a pasar una May y no puedo grabarlo. Protocolo es protocolo, así que ya no es culpa. Y es un lugar bastante acogedor, bastante luminoso y todo lo demás. Pero ciertamente creo que la cosa buena se podría poner es que como que en la noche, así. A mi izquierda ahorita, es que ahorita está la sirvienta recogiendo los platos, no nos puedo mostrar, estoy esperando que se vaya. El caso es que el día de hoy voy a pegarme esto de almuerzo, ya está muy tarde. Y bueno, ahí se ejecutan lo que son las emisiones bailes y todo lo demás. Se apagan todas las luces, así una bestia. Pero creo que de noche sería mucho mejor. Ahorita son como las de una de la tarde o algo así, entonces estoy pegándome el almuerzo. Y creo que yo no les he saludado, que grosero de mi parte. Hola, ¿qué tal? Yo soy Vario Nueva Ecuatoriana en Japón y otra vez reitero que estoy en otro May Café. Hoy es... ¿qué día es? Hoy es... ¿dónde? Jueves 24 de diciembre de 2015. Hoy prácticamente es Nochebuena. Y no tengo planes para el día de hoy, así que no sé a dónde me lleve el viento. Entonces, ya pues. ¿Qué más? Esto es lo que me voy a pegar. Algo que también que se meten en Japón es una... Es cola de melón, ¿pueden creerlo? Es súper delicioso. Y también muy dulce y muy rico. Bueno, y este es el menú de comida, el menú de postre y el menú de bebida. Entonces, ya. Entonces, si me permiten... Ah, y esto es en Akihabara, por cierto. Es en el sexto piso del centro recreativo de Sagan. Ya les voy a mostrar afuera. Si es que no se me acaba la batería. Ya, entonces, bueno. Con su permiso voy a permitirme a almorzar. Y nos vemos en un rato. Parece que sí tenía hambre. Ya me acabé mi... Homurayusu. Y bueno, les quería mostrar esto. No es la gran cosa, pero ya tengo que me fijo en todo. Y esto es interesante por el mal hecho de que aquí dice... Hecho en Japón. Made in Japan. Me pregunto si es que llevo a este Ecuador, ¿cuánto me darán por esto? No soy rata, pero... Voy a ir llevando mercancía de aquí de Japón y voy a ir a vender a Ecuador a precios exorbitantes como hacen todo el mundo. Ahí les muestro más o menos cómo están los mates. No les puedo mostrar la cara, es protocolo, ya les vi. Además es peligroso porque los cocineros están en... En la cocina, pues, y obviamente los cocineros son hombres. Contando son uno, dos, veo tres. Y la que está afuera debe ser como cuatro mates contadas. De noche debe haber mucho más, muchas más. Este, pero ciertamente, bueno, este creo que solamente es un piso. Es un piso, es el sexto piso de un centro recreativo de juegos. El otro café al que fui, ya subí el video en YouTube. Son siete, seis, cinco, cuatro, cinco o seis pisos solamente de café de sirvientas. Y así cada piso tiene, bueno, sus propias sirvientas y su propio tema y todo lo demás. Entonces, aquí la tarifa es como que 500 yenes. 500 yenes y tienes que hacer una orden y es por una hora. Una hora te bota y no pagas de nuevo. Bueno, yo estaba ciertamente bien dudoso entre ir a pegarme un Burger King o venir al Mate Café. Y bueno, por la experiencia, preferí el Mate Café. Aunque la comida es rica, este, ciertamente con un buen guper te llenas mucho más. Incluso tienen, se mandan a hacer sus vasos y tal vez, o sea, se ve una bestia. Ah, me pregunto cuándo se harán este tipo de cosas populares en Ecuador. Si es que alguna vez sean populares, no creo que eso pase nunca. ¿Se puede ver? A ver, vamos a ver qué estupidez hago. No. No, no se ve. Ah, otra cosa es que ciertamente estaba, este, comiendo así de, de lo lindo. Y de la nada viene una man y me pone esta bobada en la cabeza. Ve como que frescas. Lo bueno es que como yo siempre he visto de negro, esto me queda de puta madre. Me queda y me combina. Entonces, también la verdad no me importa porque obviamente cuando yo estoy comiendo, no... Disfruto comiendo en silencio y no hablando con los Mate. Pero ciertamente si hablara japonés, este... Aquí no es que los Mate, no es que las sirvientas están... No es que las sirvientas... No, déjame ponerme esta cosa primero en la cabeza. Y ahora sí, ah... Estaba diciendo que, este... Disfruto mucho, mucho mejor, este, como que estar comiendo, este... Este, el platillo, ah... Sin tener que hablar con nadie en específico, ¿no? Ah, pero el caso es que, bueno... No es que las Mate, en este, este... No es que las sirvientas estén ahorita hablando mucho, Pero obviamente sí se puede ver, como que cuando te sirven unos platos, pues te hablan. Ahorita mismo está una... Una sirvienta hablando con alguien. Entonces... Yep. No... Pero en el otro... En el otro Mate, cofé, ciertamente, este, era como que se acercaban y hablaban con ti. Entonces, yo estoy tranquilamente bien, porque disfruto comiendo en silencio, No tanto conversando con otras personas. Es por eso que estoy haciendo este video. De lo contrario, estaría completamente en silencio. Y como soy extranjero, pues, si no hablan inglés, Ah... Se... Se sentiría extraño. Pero ciertamente tengo que darles el crédito, porque en este... En este café de sirvientas sí hablan un poco inglés. Por ejemplo, cuando se pararon ahí en el... En el escenario, este, la... La sirvienta con el micrófono decían en japonés y también decían en inglés, Repitan después de mí, o hagan esto, o vengan al escenario y todo lo demás. Entonces, estuvimos bailando alrededor y todo eso. Más o menos así, como que poco a poco, poco a poco hablan inglés. Aquí. En el otro, pues, no mucho. Pero ahí depende de qué... A qué café de sirvienta vayas. Ah, y también parece que este... Este... Este café de sirvientas es un poco más flexible con respecto a las fotos. Y me refiero, no porque... No es que yo pueda tomarles fotos, sino que... Este... Te dan a escoger en dónde quieres almacenar. O cómo quieres tomarte la foto con tu sirvienta. Entonces, puedes hacerlo... Con la cámara que ellas tienen, la puedes tomar con tu propio celular. Entonces, yo solicité que se tome la foto con mi celular. Ya está. Y bueno. Bueno, saliendo del asesor de la café de sirvienta, me encuentro con este centro de recreaciones. No pienso entrar, nunca gano nada en estas cosas. Entonces, ya nada. Y bueno. Salgamos. Sí, creo que ya les mostré, pues una vez que les dije que quería ir ahí, pues ya fui. En este edificio. Salgamos. Entonces, voy a ver a dónde me dirijo, pues ahora mismo. No les he mostrado Shibuya todavía, ¿no? Los típicos, la típica, bueno, el cruce de Hachiko o el cruce de Shibuya. Entonces, voy a ver si hago unas pequeñas tomas ahí. Y bueno, ya está. Estos trenes siempre están petados, así que hay que tener cuidado. No se diferencia mucho en tomar los buses de Kumbaya. Es que están petados. Los buses de Kumbaya. Gracias por ver el video. 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 3 2 1 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 5 1 1 1 2 3 3 3 4 4 5 4 5 5 5 6 4 5 6 6 7 5 6 6 7 7 7 8 6 7 7 8 8 9 9 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 16 16 16 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 22 22 23 21 22 22 22 22 23 22 23 23 24 24 25 22 22 24 25 25 25 25 25 No se imaginan como es esto de noche, es súper más bonito, pero la cámara no me ayuda. No, pobres árboles. Así que si tienen la oportunidad de venir acá a Japón no se pueden traer estos puntos. Obviamente como ya les había dicho, yo me informé demasiado, me informaba mucho, mucho, mucho antes de venir a Japón, entonces conozco más o menos estos lugares. Ahí lo tienen, cruce de Shibuya, aquí están los Kachiko, sigamos a ver qué les puedo mostrar. Bueno, no les puedo mostrar mucho más porque esto es más o menos todo lo que conozco de Shibuya, si es que sigo avanzando es posible que me pierda. Pero a ver, vamos a ver si les muestro algunos edificios que son de referencia cuando hablamos de estar en Shibuya. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? La primera escuta idea. Vamos, vamos, vamos. Que hay que agarrar duro los huevos y si no, si te caen. Ok, más o menos lo que conozco es eso que dice Shibuya, es una tienda de alquiler de películas que todavía no muere en Japón. Alquilar películas, dividir y todo demás todavía es bastante bien vista aquí en Japón y todavía se hace. Primero, bueno, ese es el lugar que quiero ir primero, es el 109 para hombres. Si hay un 109 para hombres, asume que hay un 109 para mujeres y ese está justo detrás mío. Ese edificio enterito de ahí, el Shibuya 109, es un edificio, es un edificio para encontrar todo lo que es ropa, accesorios, cosméticos, todo, pero especialmente para mujeres. No para hombres. Entonces, ¿será que me acerco? No hay mucho que yo pueda hacer en un centro comercial de mujeres. Así que, pero igual, me voy a sacar y mostrarles a ver qué onda. Es que es difícil mover esa maldición. Bueno, ciertamente este tipo de lugares son muy bonitos para venir a visitar y como que sí, todo muy bonito, pero imagínate vivir aquí, sería el infierno. Día tras día venir acá y a toparse con esta cantidad de gente. Imagínate que vas a tener que ir a la empresa y tener que soportar tanta gente las 24 horas del día en este cruce, por ejemplo, si trabajas cerca de Shibuya. No me imagino la vida de esas pobres gentes. Japón es hermoso, excepto cuando no lo es. Si Japón es de putas, excepto cuando no lo es. Imponente mierda. La luz no me ayuda. Lo mejor que yo podría hacer es mandar a hacer mi propio celular o yo mismo hacer mi celular, porque ninguna de los celulares que hay en el mercado cumplan mis expectativas. Síguya 109. Centro comercial para chicas. Este, donde está más, Big Camera que también quiere ir a ver. Donde venden electrodomésticos y voy a ver qué es lo que encuentro por ahí. Y eso. A breves rasgos. No les puedo mostrar mucho. Ya les digo. Más que todo que la batería. O sea, la batería. Porque tengo que irme cada dos por tres a buscar un restaurante y haciéndome loco. Y al menos pedir agua gratis. Para que me dejen cargar el celular. O comprar algo, ¿no? Entonces ya. Ahí ya están unos tres pequeños puntos que les puedo mostrar. Cruces de Shibuya, Hachiko y los almacenes de ropa para los chicos y las chicas. Shibuya es conocida como la ciudad, si no me equivoco, es conocida como la ciudad de la gente joven. Porque aquí hay todo lo que es cuestión de moda, zapatos, ropa, accesorios, cosméticos, todo lo que se te puede imaginar. Que pueda embellecer a un chico y embellecer a una chica, pues lo encuentras en Shibuya y aparece muchísima gente joven por aquí. También hay ciudades, este, que se las llama ciudades, este, más como para gente más adulta. Creo que una de esas es Ginza, por ejemplo, porque es demasiado exclusivo y caro y todo demás. Entonces, ahí para ver más o menos el contraste de, el contraste de, de ambientes. Bueno, voy a ver qué encuentro, pues, a ver, por aquí. Ya he venido, por eso es que ya sé más o menos cómo moverme. Si fuera mi primera vez, les juro que, este, no sabría por dónde coger. Ciertamente se me está poniendo demasiado difícil escoger un maldito par de zapatos. A ver, para que no me digan que soy bastante quisquilloso, para que no me digan que soy quisquilloso, solo tengo que decir que, solo quiero unos zapatos completamente negros para poder caminar y que no me duelen, pero que no sean formales, como para terno, esas cosas. Solo quiero unos zapatos, unos zapatos como con, o sea, los llaman, los llaman sneakers, para caminar sin que pudieran los pies, eso es todo. Este, pero que sean resistentes y que no se caguen con el agua, con la, con la, con la nieve. Si es que experimento en nieve o alguna cosa así. Y no encuentro, si todos, todos están así como, es invierno, todos tienen como que esa forma de botita que es, que, que, que se le sube, se le sube a, la, el, el, el talón, el talón, la, la... Si, el talón es alto y eso no me gusta, solo quiero unos zapatos planos. Está cagado encontrar, encontrar, precisamente porque es invierno y, bueno, ahhh... Tiene sentido que no, que sea difícil encontrar unos zapatos completamente planos y completamente negros. Y, de aspecto deportivo y así. No, nada. Pero bueno, no sé por qué les estoy hablando de esto, si es que... Eh, ah, sí, este, estoy ahorita tomando el video porque, bueno, rellenando con el audio, este, ahorita está poniéndose un poco oscuro. Y, por eso les estoy grabando hace un poco. De cómo se ve, más o menos de noche. De noche se ve una bestia. No game, no live. Ah, no. No music, no live. No, no, no... Ni luego... ¡Gracias! 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 Este es el nuevo celular que quiero. El famoso Nexus 6P. Pero el problema es que, bueno... El caso es que este... Bueno, este es un réplica de plástico. El caso es que este celular, en Japón, aquí solamente lo vende esta compañía que se llama SoftBank. Y está bloqueada de fábrica, entonces solamente puedo utilizarla con SoftBank. Eso significa que cuando yo quiera llevarme este celular a Ecuador tengo que pedir primero el desbloqueo. Y el desbloqueo, por contrato, necesito al menos haber estado 6 meses con SoftBank en este caso. Con SoftBank. Y después de eso, me pueden proporcionar el código de desbloqueo y puedo utilizar el celular en Ecuador. El caso es ese, pero estoy con bastante miedo porque si en verdad quiero comprarme este celular. Es una bestia. Bueno, este es el plástico. Pero el caso es que... El caso es que, bueno... O sea, de comprarme puedo comprarme, pero me estoy arriesgando por eso precisamente del uso del celular en Ecuador. El chiste es llevarme en Ecuador y usarlo, ¿no? Pero qué lástima que solamente lo vende SoftBank por ahora. Como es nuevo, contrato exclusivo. Y eso me caga. No puedo comprar... Estoy arriesgándome a comprar este celular. No puedo creerlo. La otra opción es comprar un iPhone. La otra opción es comprar un iPhone en una tienda oficial de Apple. Esos ya vienen desbloqueados de fábrica porque los vende la misma empresa de Apple. Así que no... Así que no, este... No habría problema en llevármelo a Ecuador. Pero... El problema es que, en cambio, yo no soy usuario de... De Apple y... O sea, me gusta mucho más Android. Soy de Android. Yo cojo Android y... Me muevo enseguida. Pero... El caso es ese. Que... Que no... O sea, puedo... De comprarme puedo comprar el celular, pero es que está difícil. O sea... La cosa es usarlo en Ecuador, ¿cachas? Y al nada. De nuevo. ... Finalmente he llegado a la estación de... mierda, ya me olvidé el nombre. El caso es que quería ver un poco de iluminación nocturna, y bueno, ciertamente se ve mucho más bonito con mis ojos que con la cámara, pero igual les voy a mostrar un poco. Esto es la estación de Osiage, eso, Osiage. Y adivinen qué es lo que tengo a mi derecha. Quería ver iluminación y el lugar perfecto para ver iluminación es esto de ahí. Necesito una banda sonora, una buena banda sonora para expresar mi asombro. La primera vez que veo un edificio tan jodidamente alto. Esto, damas y caballeros, es el Tokyo Skytrip. Estaba pensando seriamente en visitar primero la torre de Tokyo, la Tokyo Tower. Estaba entre la Tokyo Tower y la Tokyo Skytrip, pero como la Tokyo Skytrip es nueva y es mucho más alta. Pensé en echarle un vistazo y pues me decidí a venir aquí. Me pregunto si podré subir y poder ver la ciudad desde arriba en la noche, pero con la cámara no voy a poder registrar nada, simplemente serán recuerdos míos, recuerdos de un ecuatoriano en Japón. Ciertamente esto debe ser lindo ver en el atardecer, no sé si podré grabar en otra ocasión. Pero por ahora les voy a mostrar solamente los exteriores y todo el iluminado que está esto. En la famosa Tokyo Skytrip. La pregunta es si una caída de ahí bastaría para matarme. ¿Qué es lo que le quitaron? Hay muchas cosas ahí para tomarse fotos. Bueno, siendo las 8 de la noche me sorprende que no tenga mucha hambre o tal vez tenga hambre pero no la siento. Un legal perfecto para venir a visitar a tu pareja o con tu pareja. Pero un ecuatoriano en Japón es un ecuatoriano en Japón. No es un ecuatoriano en Japón y su pareja, es un ecuatoriano en Japón. Esto de aquí es como unas proyecciones. No les voy a mostrar qué es lo que vi. Ya pasó, estaba hablando por teléfono, por eso no pude grabar. Este, pero dentro de poco va a pasar algo en esto. Y espero poderles mostrar. Pero no sé a qué hora sea, es después a las 8. A las 8 o más adelante. Huele súper dulce a panqueques de... O sea, a panes de canela o qué sé yo. Espero... ¡Qué rico mierda! Huele a pizza, huele a pan. Huele a salchicha. Quiero, 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 quiero. Para que vean, no más que no les miento. No puedo creer que esté aquí. Esto parece un sueño. Esto parece un sueño. Está muy raro. ¿Qué pasa? Es muy raro. Es muy raro. Vamos a ver. Es muy raro. Toquio Sky Tree. Bueno, ciertamente, este, ya les había dicho que el día de hoy es Nochebuena. No quiero interferir con las fotos de otras personas. ¡Mierda, qué rico huele! ¡Tengo hambre! Ya me empezó a abrir el apetito. No puedo creer. No puedo creer que yo esté aquí en Japón, viendo todo esto. Chicas hermosas y viendo edificios hermosos, decoraciones hermosas y todo lo demás. Sí, no sé. Sí que se curran con esto. Estoy esperando a que pase lo que quiero que pase en esta torre, pero... No sé, a qué hora, a qué hora sucede. Mientras tanto voy a ver qué es lo que busco, a ver qué me pego o alguna cosa así. Un ecuatoriano en Japón. Ya les digo, no puedo creer que esté aquí. Creo que estos recuerdos son preciosamente preciosos, invaluables para mí. Y jamás lo voy a olvidar. Tengo ya una historia para contar, una historia que contar y me da mucho gusto poder compartir con todos ustedes. A pesar de que estoy hablando solo, como estoy hablando español y nadie entiende un carajo, me siento como que en grupo. Me siento, a pesar de que esté absolutamente solo aquí. Sí, porque vine a Tokio solo y todos estos viajes les he estado haciendo solo. Lo digo porque me gusta más estar solo. Es mucho más cómodo y no tengo que preocuparme por preocupar a nadie. Por ejemplo, para comprarme nuevos zapatos, que finalmente ya me decidí a comprar los zapatos, me tuve como tres horas en el mismo lugar, dando vueltas, subiendo y bajando pisos. Y subiendo y bajando, subiendo y bajando pisos. Me subí todo el edificio del Shibuya 109 y me bajé todos los pisos otra vez y volví a subir y todo lo demás. Y no compré nada en el Shibuya 109 para hombres y después me fui a otra tienda de zapatos deportivos y de ahí me quedé otras dos horas grabando y todo lo demás. ¿Qué digo? Grabando, probando mis zapatos y todo eso. Entonces, si hubiera estado con alguien hubiera sido demasiado problemático, pero no es así. Entonces, estoy aquí. Y ciertamente estoy tranquilo porque no puedo llegar a la hora que me da gana, todo esto. La vida de un joven desocupado. Pero ya les digo, esto me parece más que un sueño y no quiero que se acabe. No quiero que se acabe este sueño nunca. No quiero que se acabe. No quiero que se acabe. Mamonaku. Hay que esperar dos minutos treinta, entonces voy a esperar dos minutos treinta. Ok, faltan treinta segundos. Mamonaku. Mamonaku. Mierda, no entiendo el candy. Pero bueno, ya se apagó la torre, así que algo va a pasar. Oh, ya se apagó todo. Listo, esto se va a poner bueno. Y yo. Amonaku. Gracias. No quiero. No quiero. Voy a pasar. Gracias. 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 Ah puta madre. Esto sería mucho más de puta madre que toda en tres dimensiones. ¡Gracias! 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 Bueno, continuemos con el viaje. Entonces voy a ver si es que compro el bolete y voy a subir arriba. Ni moda que pueda subir abajo, ¿no? Pero bueno, voy a subir arriba y a ver qué pasa. Ojalá pueda grabarles y ojalá pueda, este... compartirles. Parece que hay algún tipo de evento de Star Wars, porque ahí están las navecitas de la nueva película y todo. Si no lo dije, ya lo voy a decir y espero que no me maten por cometer sacrilegio, pero yo no me he visto Star Wars en toda mi vida. Y que les quede claro que nunca he visto. Entonces es un sacrilegio porque la gente, cuando les digo cosas de mi, por ejemplo, no tengo Facebook, y como que... No he visto Star Wars. O sea, como si fuera lo más raro del mundo. Es como que... Pero es lo que hay. Ese es Byron, así que ya nada. Y como no he visto Star Wars, no tengo mucho interés en eso. Yo solamente la vi porque tenía que verme en una clase que tomé de cine. Tenía que tomar una clase de cine. De hecho, una clase de guión en la universidad. Entonces el guión... Este... El profesor nos obligó a ver... O sea, no nos obligó, no. Pero tuvimos que ver esa película. La película de Star Wars. Teníamos que ver la película de Star Wars. Solo por eso. La número cuatro, que es cuando todo empieza. La más famosa. Creo que es... Algo así. Cuando está la princesa, y el Darth Vader, y el Uxtra Worker, y el Chewbacca, y el Arturito, y todo eso. Eso. Pero de ahí no me he visto más. No. Muchas películas. Ya pues. ¿Por qué estoy grabando mientras hago fila? Simple. La verdad es que como ya tengo 30% de batería, no creo que voy a poder, este... Seguirles compartiendo, o seguirles grabando. Entonces, solamente por si acaso... Hoy es 24... Aquí en Japón, 14 horas a diferencia desde Ecuador. Son... Es jueves 24 de diciembre de 2015, 8 y 46 de la noche. Eh... Hace rato que empezó la... Como aquí me echó a las 5, pues podría decirse que a las 5 de la tarde, aquí en Japón, ya empezó la noche buena. O la víspera de Navidad. Y yo estoy aquí. ¡Ya estoy adentro! No se ve nada. Ahí lo tienen. Cuesta 20 balazos, si es que eres un adulto. 31. 28 22 48 25 24 23 23 25 25 25 25 25 32 25 Bienvenido a Tokio Skytree. Bienvenido a Tokio Skytree, por favor, si podría regresármelo después de leer. Los elevadores van hasta el cuarto piso del puerto Tembo a 600 metros por minuto. Y llegaremos a 50 segundos. Hay cuatro elevadores que se dirigen hacia el puerto Tembo, en el cual cada uno de estos elevadores representa una estación del año. Este elevador, con el pasaje de invierno del pájaro, es el elevador del invierno que representa el cielo, el cielo Judet, las grullas del cielo. El elevador, el elevador llegará hasta el cuarto piso, al piso 350. Por favor, ten cuidado de que, o sea, ten cuidado de que no se puede volver a entrar. Ten cuidado de que el elevador se abra y se cierra para que tus manos y tus pertenencias no se atrapen en las puertas. Para aquellos que puedan comprar tickets para la galería Tambo, por favor, compren en el puerto Tango. Gracias. 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 Oye. Que imponente. asco de cámara. Ahí las tienen. No sé, no sé, no sé qué es peor, haber venido de noche y deleitarme con la vista nocturna con mis ojos o haber venido de día y, bueno, todo se ve gris como que, bueno, Japón es como que, así, como que, así, Japón gris en el día de la ciudad, entonces por eso no se ve nada así, todo gris, no sé, no sé qué es peor, pero bueno, igual les comparto un poco de lo que estoy viendo, pero es que Han Solo, es que Chewbacca y Han Solo no podían estar solos, están estos tíos, cuánto cuestan, el uno cuesta 290 dólares, el otro cuesta 350 dólares, este exterminador, este exterminador que no tengo ni idea de quién es, cuesta 350 dólares, este, ¿quién es? Disculpenme, es que yo no conozco, ¿por qué tiene una máscara? ¿Quién es ese? Dice, dice, Kairo Ren, ¿qué será? Este pintoresco personaje cuesta 350 balazos y los soldados igual, cuesta 290 dólares cada uno. Seguimos con la colección, este, ¿quién es? Obi-Wan, no sé, ¿cómo se pronuncia su nombre? Cuesta 280 dólares, Darth Vader y sus dos soldados, Darth Vader y sus dos soldados, ah, cuestan 390 dólares, y este tío de aquí, creo que es el protagonista, ¿verdad? Luke Skywalker, 350 balazos. Oh, ¡oh! Tan chiquitos. Las figuras están hechas por Bandai, nada mal, ¿eh? Oh, shit. Un dron. ¿Ya sé quién es? Ah, no se ve bien. Oh, eso es soldado de tamaño real. Oh, hay un montón de figuras. La batería no me va a alcanzar. Oh, hay un montón de figuras. La batería no me va a alcanzar. Oh, parece que ese es utilizado para la realización de la película. Oh, parece que ese es utilizado para la realización de la película. Todos parecen samuráis. No tocar. Parece que son acetatos o prototipos de escenas o algo así. Todo en japonés. Con japonés como que tradicionales y unos kanjis súper cagados. Sí. Mmm, mmm. Chubaquita y otro man con un comunicador y otros pelotitas ahí. Enorme nave. ¿Qué? Ah, qué bonito. Chubis. Ah, qué bonito. Chubis. Ah, qué bonito. ¿Qué? La colección aún no termina? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por seguirme. Deja tus comentarios, comparte este video y pásate también por mis otros videos a ver qué es donde puedes encontrar. Gracias. 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 Mil gracias otra vez. Gracias. 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 Gracias.